y listo chicos ahora si comenzamos a grabar esta clase y como siempre les digo bienvenidos otra vez a la clase de matemáticas ok este ejercicio nos había quedado pendiente de la clase anterior ya les había dicho entonces además que estamos viendo tema nuevo por eso fue que nos alcanzó el tiempo para hacer este ejercicio así que nada vamos a terminar de hacer este ejercicio y después de hacerlo hacemos un breve repaso de todo lo que vimos en la clase anterior que tiene que ver con geometría proporcional homotecia, semejanza teorema de Tales y proporcionalidad para mí todo eso es lo mismo ok, para mí todo eso es lo mismo así que nada para comenzar esta clase muchachos vamos a empezar leyendo este ejercicio a ver que nos dice dice el trapecio rectángulo que muestra la figura junta se hace girar indefinidamente en torno al lado AC ok aquí ya no se ve tan claro el trapecio pero el trapecio estaba aquí ok ese era un trapecio rectángulo porque tiene dos lados paralelos y tiene un ángulo recto este es el ángulo recto ya eso es un trapecio rectángulo su lado AC es este este es el lado AC ahí lo dice AC si las medidas de sus bases son 6 centímetros y 2 centímetros respectivamente aquí está la base 6 centímetros la otra es 2 centímetros y su generatriz mide 5 centímetros que era este lado de aquí entonces el volumen del cuerpo generado ¿cuál es? ya nosotros ya habíamos empezado este ejercicio y lo habíamos hecho girar sobre su propio eje o sea sobre sobre el lado AC para ser más específico ¿qué figura se formó ahí? o ¿qué cuerpo geométrico? mejor dicho porque ya no es una figura es un cuerpo geométrico porque es tridimensional ¿quién me dice qué cuerpo geométrico se genera al hacer girar ese ese trapecio? ¿quién se acuerda cómo se llama ese cuerpo geométrico? concéntrense en la en lo azul ¿no? en lo que está de celeste que eso era lo que era el trapecio ¿cómo se llama esa figura? yo les dije el nombre de hecho está escrito en la pizarra ¿alguien se acuerda? ¿hay alguien ahí? a ver por aquí escribió en el chat truncado ok no no está el nombre completo pero dice truncado Mariano sí es el cono truncado ok cualquier cuerpo geométrico puede ser truncado ¿ya? o sea ustedes pueden tener una esfera truncada ustedes pueden tener un paralel o un prisma truncado vamos a llamarle mejor así prisma truncado un cono truncado una pirámide truncada todos los cuerpos geométricos se pueden truncar ¿ya? ¿qué significa truncado? que está cortado el cono yo lo dibujé digamos la extensión ¿ya? la extensión es la parte roja que está acá pero pero el cono original el que me está generando el trapecio es un cono truncado porque le cortaron la puerta ¿ya? ¿qué sucede aquí? que necesito calcular el volumen de ese cono truncado y para calcularlo yo tengo que utilizar la fórmula del volumen del cono ¿qué me dice el volumen del cono? que es pi por radio al cuadrado pi por radio al cuadrado porque ese es el área de la base y se multiplica por la altura ¿ya? eso me daría todo el cilindro pero como no es un cilindro sino un cono entonces por eso lo divido entre tres ¿ya? recuerden que siempre que termine el cuerpo geométrico en algo punteado sea un cono o una pirámide se divide entre tres lo que sería el volumen de la figura completa ahora esta es la fórmula del volumen del cono lo otro que pensábamos era que como para calcular el volumen del cono yo necesito radio y altura yo conozco los radios y la altura de este cono del grande o del cono truncado ¿conozco el radio y la altura? ¿o qué conozco? el radio el radio el radio grande en seis centímetros además tengo el otro radio que es un radio pequeño de dos centímetros pero conozco la altura no estos cinco centímetros no son altura estos cinco centímetros que me están dando ahí no son altura esa es la generatriz la generatriz es decir la hipotenusa ok si yo me imagino esta este esa diagonal que está ahí es una hipotenusa ya si hablamos de generatriz del cono completo sería toda la hipotenusa que está arriba pero aquí yo tengo es solamente esta porción que mide cinco centímetros eso es lo único que tengo ahora necesito calcular la altura porque sin la altura no puedo calcular el cono entonces para calcular la altura nos establecimos aquí una proporcionalidad o una semejanza de triángulos ya es decir hay dos triángulos que se forman yo me imagino el cono completo entonces el cono completo está formado por un triángulo rectángulo ya y el cono truncado está formado por ese trapezo aquí está el trapezo ya ahí llegó Sebas bienvenido Sebas me escuchan si me escuchan buenísimo avísteme porfa porque aquí tengo la bebé gritándome al lado así que si se escucha mucho la bebé de fondo me avisa ok o si se escucha la música cualquier cosa este ahora lo único los únicos datos que yo tengo aquí son el radio de arriba que era dos centímetros y el radio de abajo que era seis centímetros y además tengo esta hipotenusa que es el cinco esos eran los datos que yo tenía originalmente ¿qué hice yo? trazo aquí este lado para formar un triángulo rectángulo pum pum y como esto es un triángulo rectángulo este que este lado mide cuatro ¿quién me dice por qué este lado mide cuatro? ¿cómo sé yo que este lado mide cuatro? ¿qué es lo que con los datos que tengo un negro ¿cómo sé yo que es el lado mide cuatro? por el radio del círculo más pequeño de arriba el doble no te escuché Paola ¿me repites? por el radio del círculo que está de arriba el doble ok no es porque sea el doble no no es porque sea el doble pero si es por ese radio que está arriba no es porque sea el doble pero piénsalo bien tú tienes este lado que está arriba que es dos el de abajo mide seis lo que le falta del dos al seis le faltan cuatro centímetros ¿si se entiende? ya ya sí sí o sea yo aquí formé un rectángulo yo aquí formé un rectángulo ok entonces necesariamente si es un rectángulo aquí hay dos centímetros lo que le falta al dos para llegar al seis es cuatro a pesar de que la figura no me lo diga así ¿si se entiende? fíjense que en esta figura este lado que mide cuatro pareciera que fuese más pequeño que el de dos ¿si se entiende? ya entonces ¿qué sucede con la geometría? que ustedes tienen que saber evaluar los datos que tienen no el dibujo el dibujo puede mentirme ese dibujo que yo hice está bonito pero está mal hecho ok está bonito pero está mal hecho de hecho el dibujo que yo tenía originalmente hecho a computadora también estaba mal hecho porque este lado mide seis y no no corresponde digamos con el que mide dos no son proporcionales los lados así que tengan cuidado con la geometría tienen que pensar sobre los datos que tengan ahí y no sobre la figura no sobre el dibujo mejor dicho entonces este lado mide cuatro si un cateto mide cuatro y el otro cateto vale cinco ¿cuánto vale el tercer cateto? ¿y por qué? si un cateto vale cuatro y la hipotenusa vale cinco centímetros ¿cuánto vale el otro cateto? ¿y por qué? ¿quién me dice? y ahí está chan 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 ¿quién me dice? a ver el otro cateto va a valer tres acuérdense de la terna pitagórica o del trío pitagórico como quieran decir tres cuatro cinco esa es la terna pitagórica que más vamos a utilizar y la que más utilizan todos los profesores si no se la sabe pueden plantear el teorema de pitágoras vamos a hacerlo rapidito por si acaso ¿ok? si no se sabe la terna pitagórica no hay rollo tienen que saberse el teorema de pitágoras entonces vamos a plantearlo aquí rapidito si yo aplico teorema de pitágoras me dice teorema de pitágoras la hipotenusa al cuadrado es decir cinco al cuadrado es igual a la suma al cuadrado de los catetos es decir cuatro al cuadrado más el otro cateto que no sé cuánto vale todavía al cuadrado ¿ya? entonces ¿cuánto es cinco al cuadrado? ¿quién me dice? veinticinco veinticinco ¿y cuánto es cuatro al cuadrado? dieciséis dieciséis ese dieciséis que está sumando pasa al otro lado restante me queda veinticinco menos dieciséis ¿cuánto es veinticinco menos dieciséis? nueve nueve y como tengo que x al cuadrado vale nueve ¿cómo le quito ese cuadrado a la x? ¿cuál es cuatro al cuadrado? yo sé ¿cómo le quito ese cuadrado a la x? ¿cómo le quito ese cuadrado a la x? ¿quién me dice? pasa como como raíz cuadrada pasa como raíz cuadrada perfecto es decir que la x va a ser la raíz de nueve ¿cuánto es la raíz de nueve? tres tres perfecto por eso ese cateto vale tres ¿ok? de cualquiera de las dos formas que lo hagan para mí está bien los profesores de su colegio probablemente les pidan el desarrollo probablemente les pidan el desarrollo y por eso tienen que saber hacer esto ¿ya? yo Alejandro Rosas no les voy a pedir desarrollo de esta parte porque para mí esto no es lo más importante de este problema este problema tiene un montón de cosas más importantes que eso ¿ya? pero tienen que saber hacerlo por si acaso para sus profesores del colegio ¿ya? ahora ya tengo este cateto que vale tres por lo tanto si este cateto vale tres entonces este está otro lado del rectángulo vale tres también ¿se entiende eso? ¿vamos bien? y ahora yo necesito saber ya tengo la altura del del cono truncado vamos a vamos a escribirlo aquí en rojito vamos a ponerle color a esta tengo la la hipotenusa perdón la hipotenusa no me equivoqué la altura del cono truncado esta altura del cono truncado vale tres centímetros eso es lo que estamos diciendo entonces si esta altura vale tres centímetros yo necesito ahora la altura completa y ahí es donde viene la semejanza del triángulo yo puedo decir que este lado de arriba es ¿cómo se llama? paralelo con el que está abajo ¿por qué puedo decir que esos dos lados son paralelos? ¿quién me dice? ¿qué es lo que me asegura que estos dos lados son paralelos? de los datos que me da el problema ¿qué es lo que me asegura que esos dos lados son paralelos? este que está arriba con este que está abajo ¿qué es lo que me asegura que esos dos lados son paralelos? ¿alguien se la sabe? ¿sí? ¿nadie? ¿no escuché Mariano? ¿qué es lo que me di? ¿separar a la misma distancia? ok están separados a la misma distancia pero esa es la figura tú no puedes enfocarte en el dibujo no puedes enfocarte en el dibujo sino en los datos ¿qué es lo que te asegura que sean paralelos? ¿el hecho de que sea un trapecio o el hecho de que sea rectángulo? ¿qué es lo que te asegura eso? ¿que sea un trapecio o que sea rectángulo? porque ahí está la clave ¿pero cuál de las dos es lo importante? ¿que sea trapecio o que sea rectángulo? ¿quién me dice? ¿quién me dice? matemáticamente hablando muchachos el trapecio es el que tiene dos lados paralelos ¿ok? cualquier trapecio es el que tiene dos lados paralelos entonces por eso es que ese lado de arriba es paralelo el de abajo ¿ya? no importa si es rectángulo o no siempre que sea un trapecio esos dos lados son paralelos ahora por eso yo puedo decir que son paralelos y si son paralelos entonces yo empiezo a formar los ángulos entre rectas paralelas por ejemplo este lado este ángulo perdón que está aquí abajo que es recto va a ser correspondiente con el que está del mismo lado arriba de la otra paralela ¿ok? eso se llama correspondiente porque están del mismo lado de la secante que es esa vertical que está ahí y del mismo lado de la paralela son correspondientes por eso son iguales y lo mismo pasa con beta beta aquí es correspondiente con este beta y por eso son iguales y este tercer ángulo yo lo puedo llamar alfa ¿ok? cualquier otro ángulo no importa porque es un ángulo que está para los dos triángulos en común entonces voy a ponerle nombre a esto vamos a ponerle nombre a estos triángulos para para ir escribiendo el desarrollo completo si este ángulo se llama este perdón no pero es que la A no está ahí según este según este enunciado la A está aquí al medio A B C va a ser esta aquí abajo y D y a esta a esta punta yo la voy a llamar P ¿ok? entonces si yo veo el triángulo el triángulo grande PBC yo digo el triángulo PBC es semejante por eso hago ese guiño significa semejante al triángulo pequeño PBA PBA ¿por qué son semejantes estos dos triángulos? por el criterio ángulo 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 acuérdense de eso ustedes tienen que justificar cada respuesta que dan cada paso que dan en la temática se puede justificar entonces ahí aquí lo estamos justificando tenemos por el criterio ángulo 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 como son tres ángulos iguales alfa porque es en común para los dos el ángulo recto porque son correspondientes y el ángulo beta porque son correspondientes entonces son tres ángulos iguales por eso son semejantes y si son semejantes entonces hay una proporcionalidad entre ellos la pregunta es ¿qué número? bueno además de ser semejante a los dos grandes también va a ser semejante con el triángulo este pequeñito que está aquí este va a ser el ángulo alfa también este ángulo pequeñito vamos a ponerle la letra M aquí a lo que está en el medio de C y D en el medio de C y D vamos a llamarla M entonces además yo puedo decir que el triángulo pequeñito P B A también es semejante al triángulo pequeñito que está abajo a la derecha B D M B D M por el mismo criterio ángulo 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 ya entonces ahí existe proporcionalidad ¿qué número le multiplico yo al 4 para que me dé 2? ¿quién me dice? ¿qué número le multiplico al 4 para que me dé 2? ¿qué número o qué número le multiplico al 2 para que me dé 4? si quieren verlo así más fácil ¿qué número le multiplico al 2 para que me dé 4? ¿no escuché? nada yo estoy diciendo que A B que vale 2 si yo lo multiplico por 2 me da 4 que es MD ¿ok? que es el que le corresponde ahora el ¿cómo se llama? la razón de semejanza es esa yo puedo multiplicarla por 2 entonces si tengo que este lado vale 3 el lado más pequeño tiene que valer 1,5 porque si yo multiplico 1,5 por 2 me da el 3 ¿ya? y ahora yo tengo y ahora yo tengo las 2 alturas que quiero y los 2 radios que quiero ¿ya? voy a tener vamos a ponerle color a esto para irlo identificando altura 1 que es la del cono truncado que es la del cono truncado con chaleo yo tengo que verle puesto color distinto vamos a ponerle a este celeste es 3 este lo voy a poner celeste chan 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 aquí esta altura es 3 centímetros esta es altura 1 del cono truncado y la altura 2 va a ser la del cono pequeñito que está arriba vamos a pintarla de rojo esta es la altura 2 que está en rojo entonces la altura 2 va a valer 1,5 1,5 ahora yo no necesito la pequeña sino que necesito toda la altura completa yo voy a tomar como altura 1 o como cono 1 todo lo que es el cono completo ok por eso la altura mide aquí 4,5 porque si yo yo sumo 1,5 más 3 me da 4,5 ya y el radio completo el radio que está aquí abajo vale 6 centímetros entonces ahí vamos bien por otra parte vamos a ponerle el cono pequeñito es el cono 2 este se lo voy a pintar de rojo aquí entonces la altura de arriba solamente es el 1,5 aquí está y el radio solamente del cono pequeñito es 2 centímetros también entonces ahí ya tengo el cono completo y el cono más pequeño lo que tengo que hacer para conseguir el volumen del cono truncado es tener el volumen más grande y le resto el más pequeño cuando yo le resto ese más pequeño me queda solamente lo de abajo si se entendió vamos bien muchachos ok volumen del cono 1 volumen del cono 1 la altura 4,5 el radio es 6 entonces aplico la fórmula pi por radio al cuadrado ¿cuánto vale el radio del cono más grande? activa el micrófono chicos ¿cuánto vale el radio del cono más grande? activa el micrófono chicos a ver alguien que me hable ¿cuánto vale el radio del cono más grande? ¿cuánto vale el radio del cono más grande? Paola Mariano Sebas ¿están ahí? ¿están ahí? ¿están ahí? ¿hay alguien ahí muchachos? ¿me escuchan o no me escuchan? fue como dijo ya pregunto Mariano el radio del cono más grande ¿cuánto vale? 6 6 centímetros gracias Mariano por favor prendan el micrófono muchachos si no van a participar cierro la clase y me voy ¿ok? entonces pi por radio al cuadrado ahí tengo pi por radio al cuadrado ahora me falta la altura del cono más grande ¿cuánto vale la altura del cono más grande? la altura del cono más grande ¿cuánto vale? 3 la del cono más grande es completo el cono no solamente el de abajo sino completo ¿cuánto vale? 4,5 eso es 4,5 muy bien Mariano y lo voy a dividir entre 3 entonces calculo ¿cuánto me da esto? 6 al cuadrado ¿cuánto es? 36 36 36 entre 3 12 12 12 me va a quedar 12 por 4,5 por pi pero 4,5 yo prefiero escribirlo como fracción ¿qué fracción sería el 4,5? 45 entre 10 45 45 décimo y si divido entre 5 me quedan 9 medios ¿correcto? sí ¿ya? y ahora puedo simplificar 2 entre 2 ¿cuánto es? 6 6 y 6 por 9 por 9 es 54 54 muy bien eso es entonces este es el volumen del cono más grande del cono más grande ¿ya? ahora voy a calcular el volumen del cono más pequeño voy a poner aquí grande ahora voy con el volumen del cono más pequeño y vamos a tenerlo así volumen 2 lo voy a dibujar de rojo ahí es pi por radio al cuadrado ¿cuánto vale el radio del cono más pequeño? del rojo solamente el rojo el radio del cono rojo solamente el cono rojo 2 2 perfecto si esto vale 2 entonces ahora ¿cuánto vale la altura del cono rojo? 1,5 1,5 perfecto y esto está dividido entre 3 ahora yo puedo resolver ¿cuánto es 2 al cuadrado? 4 4 4 por 1,5 o no sé si quieren dividir 1,5 entre 3 yo prefiero dividir 1,5 entre 3 1,5 entre 3 es 0,5 ¿ya? es decir 1 medio y si yo multiplico 4 por 1 medio por pi ¿cuánto da eso? 4 medios ¿y cuánto es 4 medios? 2 2 entonces me va a quedar 2 pi excelente recuerden que yo dejo el pi multiplicando no resuelvo eso porque si yo llevo pi a un número decimal ya estoy cayendo en un error ¿ok? van a haber ejercicios donde yo puedo permitirme ese error o que el ejercicio está escrito en decimal entonces yo puedo caer en ese error pero este ejercicio fíjense que las soluciones tienen pi entonces yo no puedo multiplicar por pi voy a caer en un error aquí lo están haciendo de forma exacta eso es hacerlo de forma exacta ahora ya tengo el volumen del cono completo y tengo el volumen de la punta nada más de la punta roja ahora yo voy a restar si yo agarro el volumen del cono completo y le resto lo de arriba me queda solamente lo de abajo vamos a ver aquí ahora este tenemos así ya va tenemos el volumen del cono truncado va a ser la resta de estos dos truncado va a ser B1 menos B2 es decir 54 pi menos 2 pi ¿cuánto da eso? ¿se restan las pi o no? se restan ajá ¿cuánto da? 52 pi 52 pi exactamente esa es la respuesta quiere decir que el volumen del cono truncado es la respuesta es 52 pi centímetros cúbicos ¿ya? ¿se entendió este ejercicio completo muchachos? ¿o hay alguna duda Mariano? o Paola o Sebas ¿alguna duda? si se entendió creo que fue lo que Dios me haría ahora muchachos voy a hacer un breve repaso o sea súper rápido de lo que vimos en la clase anterior para que a partir de ahí vayamos resolviendo el resto de los ejercicios que nos quedan ¿ok? tengo un montón de ejercicios para hoy primero recordarles que vimos homotecia semejanza y proporcionalidad ¿cuál es la diferencia cuando hay una homotecia? la homotecia ocurre cuando hay un centro de homotecia que por lo general se llama O y hay rectas que concurren todas a un mismo punto que ese es el centro ¿ya? la figura puede cambiar de tamaño puede hacerse más grande más pequeña y también puede invertirse hacia el otro lado ¿ya? entonces ahí hay una homotecia porque tenemos un centro de homotecia y hay una razón de homotecia que es el número que se le va a multiplicar a todas las distancias a todas las distancias se le multiplica la misma razón de homotecia ¿cuándo queda invertida la figura? cuando la razón sea eh perdón se me fue esto cuando la razón sea negativa aquí tenemos lo que es la homotecia directa cuando es homotecia directa es porque la razón es positiva los números positivos pueden ser menor que 1 igual a 1 queda al mismo tamaño y mayor que 1 queda más grande ¿ya? pero siempre es positiva por eso queda directa pero cuando es negativa entonces ahí se habla de homotecia inversa ¿ya? y la figura queda volteada si aquí estaba el triangulito mirando hacia la derecha ahora el triangulito está mirando hacia la izquierda se voltea ¿ya? esa es homotecia inversa de igual forma puede ser menor que menos 1 igual a menos 1 o mayor que menos 1 en este caso negativo este entonces esa es la homotecia los segmentos que se que se tracen o los lados de la figura que cambian siempre van a ser proporcionales ahora además de la homotecia habíamos visto nosotros la semejanza en la semejanza los lados también van a seguir siendo proporcionales igual que en la homotecia la única diferencia es que no hay ningún puntico que me las compare y no hay ninguna recta que me vaya haciendo el crecimiento yo lo puedo trazar pero el ejercicio no me lo va a dar ¿ok? entonces esa es la diferencia entre semejanza y homotecia aquí no hay ni centro de homotecia este bueno si hay constante proporcionalidad pero se le llama constante constante de semejanza o razón de semejanza se le llama aquí es lo mismo y por otra parte teníamos el teorema de Tales que el teorema de Tales había dos dos formas de aplicarlo uno cuando tenemos rectas paralelas y rectas secantes entonces los segmentos que corresponden van a ser proporcionales tienen que enfocarse ustedes aquí en hacer bien la correspondencia bien la correspondencia si es arriba y abajo ustedes tienen que parar aquí arriba y abajo si es derecha e izquierda va a ser derecha e izquierda pero no pueden combinarlo si ustedes lo combinan ahí se va a equivocar y por otra parte esta se usa más todavía que es cuando se hace dentro de un triángulo el teorema de Tales dentro de un triángulo aquí están las dos rectas paralelas y los triángulos que se forman ahí por esas paralelas van a ser semejantes unos más pequeños que el otro los lados son proporcionales y todos los ángulos van a ser iguales todos los ángulos van a ser iguales además anotar lo que son los criterios de semejanza yo les di uno ahorita que es el que más se usa ángulo, ángulo, ángulo los otros dos son importantes también ángulo lado, ángulo donde el lado tiene que ser proporcional y los ángulos tienen que ser iguales y el lado lado, lado que son los tres lados proporcionales ¿ya? esta otra parte cuando nos toque el problemita ahí la vamos a repasar lo que es el perímetro y área de figuras homotéas así que ahora sí muchachos con este repaso rápido vamos a resolver algunos ejercicios a ver que nos sale por ahí chan 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 primer ejercicio de hoy dice en la figura junta PQ vale 8 ustedes tienen que buscar primero donde está PQ PQ vale 8 vamos a anotarlo aquí en negro este vale 8 centímetros TS vale 12 este vale 12 QR es X no sabemos cuánto vale la pregunta es si el triángulo PRT es un triángulo rectángulo en R PRT es decir tengo que trazar ese triángulo PRT ese es el triángulo que me están diciendo es rectángulo en R la pregunta es ¿será verdad que X tiene dos valores cuya diferencia es 4 que X tiene dos valores cuya diferencia es 28 o tiene un solo valor qué pasará para yo resolver este ejercicio necesito saber cuánto vale la X dependiendo de cuánto valga la X yo puedo responder ¿ya? pregunto muchachos ¿qué puedo plantear en este ejercicio? ¿qué datos tengo de aquí? ¿qué datos tengo de aquí? ¿qué datos tengo de aquí? ¿qué se les ocurre hacer acá? a ver ahora nos dice tengo la H ¿cuánto vale la H? ¿cuál 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 H? aquí yo diría que lo más importante es saber si hay algún triángulo semejante aquí vamos a ver cómo podemos establecer alguna semejanza entre estos triángulos ¿cómo podemos establecer alguna semejanza aquí? supongamos que este ángulo vale alfa si este ángulo vale alfa ¿cuánto va a valer este que está aquí abajo? ¿quién me dice? este ángulo de aquí abajo ¿Sebas ya llegó o no ha llegado? ya llegaste Sebas ¿estás ahí? ¿cómo puedo hacer? si este ángulo vale alfa ¿cuánto va a valer el tercer lado de este triángulo? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan lo que les había dicho de la suma de los ángulos internos del triángulo? Tienen que dar 180 Tienen que dar 180 perfecto entonces si este ángulo vale alfa el otro vale 90 menos alfa o sea no sé cuánto vale exactamente porque no sé quién es alfa pero voy a ponerle aquí 90 menos alfa puedo ponerle beta vamos a ponerle ángulo beta que es 90 menos alfa ¿ya? si yo sumo 90 más 90 más alfa menos alfa me da 180 ahí me va a dar la suma ¿si se entiende eso? o fui muy rápido ¿cómo escribirlo? por si acaso yo tengo alfa ya va alfa más beta más 90 porque este vale 90 es igual a 180 si yo despejo beta beta va a ser igual el 90 que está sumando pasa al otro lo restando ¿cuánto es 180 menos 90? 90 90 y el alfa que está sumando pasa al otro lo restando me queda menos alfa ¿ves? por eso beta vale 90 menos alfa ¿ya? ahora ¿cuánto suman estos tres ángulos de aquí? o sea todo este ángulo completo ¿cuánto vale? ¿quién me dice? si formo un ángulo llano ¿cuánto vale ese ángulo llano? o sea porque es una sola recta es planito 180 180 entonces si este vale 90 menos alfa y este vale 90 ¿qué le falta para sumar 180? 90 no 90 no le falta alfa otra vez ¿ya? o sea si tú sumas alfa más 90 más 90 menos alfa te va a dar 180 ¿si se entiende? verifica alfa más 90 más 90 menos alfa los alfa se cancelan 90 más 90 es 180 ¿si se entendió? sí ¿ya? y ahora el ángulo este que va a estar aquí arriba ¿cuánto vale? ese va a ser beta porque es lo que le falta otra vez en este triángulo RST si tengo alfa y tengo 90 le falta 90 menos alfa otra vez ¿si se entendió? o hay alguna duda como estos ángulos son iguales entonces ¿qué puedo decir del triángulo PQR y del triángulo TSR? ¿qué puedo decir de ellos? si tienen tres ángulos iguales son semejantes semejantes muy bien para establecer la semejanza la semejanza tengo que fijarme bien en los en los lados que estoy tomando ¿ok? fíjense que PQ o la P es el que corresponde al ángulo alfa entonces yo tengo que escribirlo en el mismo orden la R es el que corresponde al ángulo alfa aquí entonces ahora va a ser semejante con el triángulo RST ¿ok? R es el que tiene el ángulo alfa S el que tiene el ángulo recto y T es el que tiene beta lo tengo que escribir en el mismo orden que lo hice el anterior P es el que tiene alfa Q es el que tiene al 90 grados y R es el que tiene al beta ¿si se entendió? ese orden ahí es importante muchachos les ayuda a resolver el ejercicio de forma correcta ahora ¿qué significa esto? que yo tengo un cateto que vale 8 pero ese cateto no es proporcional al de 12 ese ese no es el que corresponde al de 12 realmente entonces yo tengo que establecer la proporcionalidad pero es al revés ¿ya? yo tengo es que X es proporcional con 12 la X es proporcional con 12 es decir si yo multiplico X por la razón de semejanza no sé cuál va a ser X por la razón de semejanza es igual a 12 ¿ya? X por K es igual a 12 es igual a 12 y 8 vamos a plantear mejor el teoría de Pitágoras completo aquí de una vez vamos a buscar la hipotenusa ¿cómo planteamos aquí la hipotenusa de PR? X por K es igual a 12 acá va a ser 12 sobre X no puedo encontrar la X aquí por lo tanto voy a tener que plantear Pitágoras eso es lo que voy a tener que hacer ayúdenme ustedes chicos ¿cómo lo hacemos? ¿cómo lo hacemos? vamos a llamarla a esta H esa hipotenusa al cuadrado es igual al cateto al cuadrado que es 8 al cuadrado más el otro cateto al cuadrado que es X al cuadrado ¿ya? por lo tanto esa hipotenusa para dejarla sola el cuadrado ¿cómo se lo quito? ¿cómo le quito el cuadrado? pasándolo como raíz aquí hay un problema se me había olvidado copiar este dato aquí está QS se me ayuda bastante ahí me ayuda a resolver QS vale 20 si QS vale 20 ¿cuánto vale RS? ¿cuánto vale RS? QS vale 20 ¿cuánto vale RS? QR vale X nada más ¿cuánto vale lo que me falta? RS ¿quién me dice? ¿Sebas está ahí o no está? ¿cómo dijo? ajá repito primero se me había olvidado este dato no lo había copiado QS vale 20 si QS vale 20 y X es QR nada más ¿cuánto vale lo que me falta? RS quiero saber cuánto vale eso que me falta RS ¿cuánto vale RS? ¿cuánto vale RS? no tengo que usar pitágoras todavía no por lo menos todavía no va saliendo de una forma más fácil este ejercicio me falta ver ese dato aquí voy a tener que esto RS va a ser el lado completo menos la X ¿si se entiende Mariano? 20 menos X ¿ya? y ahora si puedo establecer la correspondencia yo les había dicho el 8 corresponde con este con este cateto con RS porque es el que tiene al ángulo alfa ahí está el ángulo alfa ¿ok? entonces 20 menos X dividido entre 8 corresponden ellos dos corresponden es igual a la X que es QR y el 12 ellos corresponden pero yo lo estoy haciendo del más grande con respecto al más pequeño entonces tengo que mantener el orden en este caso sería 12 que es el más grande con respecto al más pequeño que es la X ¿se entendió lo que hice ahí? esa es la proporcionalidad pues tengo que mantener el orden obligatoriamente 20 menos X corresponde con el 8 el más grande y el más pequeño 20 menos X con respecto al más pequeño y ahora el más grande es 12 corresponde con la X que es el más pequeño y ahí está en el orden ahora yo puedo despejar de aquí la X esto es una ecuación ¿ya? pero es una ecuación cuadrática vamos a resolverla tenemos lo siguiente si yo multiplico cruzado ¿cuánto es X por 20 menos X? ¿X por 20? yo no sé si Paola y Seba estarán ahí o no 20 20 X 20 X 20 X ajá y ahora X por menos X ¿cuánto será? X por menos X más por menos menos X por X X cuadrado X cuadrado y ahora el 8 que está dividiendo pasa al otro lado multiplicando ¿cuánto es 8 por 12? X 96 96 96 96 ok ahora despejemos el valor de X para poder resolver una ecuación cuadrática igualamos a 0 primero yo prefiero pasar todo al lado derecho para que me quede el X cuadrado positivo va a quedar así X cuadrado menos 20 X más 96 es igual a 0 ahora Paola prenda el micrófono por favor ayúdeme con esta ecuación cuadrática rápido rápido ya ajá ajá Paola ¿cómo factorizamos esto? con los paréntesis ajá X paréntesis X paréntesis ¿y ahora? hay que buscar un número ahora los signos los signos ¿cuál es el primer signo? menos menos ¿y el otro? más no se multiplica menos por más es menos es menos ¿ya? ahora ¿qué buscamos? un número que creo que era restado no multiplicado te de 20 y restado 96 algo así no al revés multiplicado siempre tiene que dar el último ¿ok? multiplicado tiene que dar de 96 y en este caso como son signos iguales sumados te dan 20 ¿ya? multiplicado te dan 96 y sumado te dan 20 ¿cuáles serán? déjeme hacerlo hágalo por escrito multiplicado dan 96 y sumado dan 20 ¿cuáles serán? si la tiene Seba también me la puede decir si la tiene Mariano la puede escribir al chat multiplicado dan 96 y sumado dan 20 ya los tengo ¿cuáles serán? 8 por 12 y 8 más 12 exactamente ¿cuál se escribe primero Paola? el 8 más 12 no pues el 8 más 12 no se va a escribir es 12 y 8 o 8 y 12 ya esos son los dos números que estábamos buscando ahora en el primer paréntesis se escribe siempre el mayor ¿ok? en el primer paréntesis se escribe siempre el mayor primero el 12 y después el 8 ¿ya? entonces ¿cuáles son las soluciones ¿cuáles son las soluciones aquí? Paola tiene dos soluciones ¿cuáles son las dos soluciones? ¿cómo soluciones? ok recuerden que cuando yo resuelvo una ecuación cuadrática yo la factorizo y yo digo dos números multiplicados dan cero ¿ok? estos son dos cosas que están multiplicadas y que dan cero dos números multiplicados dan cero si uno es cero o el otro es cero o los dos son cero entonces si yo digo que x menos doce es igual a cero ¿cuánto tiene que valer x? para que x menos doce valga cero y despejo la x ¿cuánto me da? el doce está restando pasa al otro lado sumando entonces me queda que x vale doce ¿sí se entiende Paola? sí del otro lado tengo x menos ocho es igual a cero ¿cuánto vale la x entonces? ocho ocho esas son las soluciones de esta ecuación cuadrática ¿ok? se le puede decir soluciones se le puede decir raíces se le puede decir ceros del polinomio intersección con el eje x si lo están viendo gráficamente o sea tiene un montón de nombres ¿ya? el más fácil es soluciones ese es el nombre más fácil por eso yo trato de hablarle de la forma más fácil posible las soluciones son x igual doce y x igual ocho por lo tanto ahora yo puedo responder ¿cuál de estas será la correcta? ¿cuál será la correcta? ¿x tiene dos valores o x tiene un solo valor? ¿x tiene dos valores o x tiene un solo valor? ¿cuál será la correcta? ¿quién me dice? a ver Sebas prenda su micrófono participe con confianza rápido rápido no me deje tanto tiempo con el micrófono apagado es la A la A Paula dice que x tiene dos valores cuya diferencia es cuatro y ahí está perfecto son dos valores si yo los resto dos a menos ocho es cuatro eso es todo esa es la solución ahora voy con este ejercicio rápido ok bien ahí Paula muy bien no me dejen tanto tiempo el micrófono apagado muchachos participen con confianza que quitamos nosotros tres nada más estamos en confianza perdón es que no había entendido bien estaba tratando de procesar ok ok pregunten si no entienden algo pregunten ya si buen que voy muy rápido díganmelo díganmelo que yo no me voy a poner bravo por eso este profesor repita otra vez profesor no entendí esto profesor va muy rápido explique con más calmita otra vez yo repito otra vez con más calmita este pero prefiero que me hable ahora voy con el uno dice en cuál o cuáles de las figuras dadas uno dos y tres se cumple siempre la semejanza de los triángulos indicados de qué me tengo que fijar para ver si hay una semejanza de triángulos qué es lo que me ayuda para saber si son semejantes o no par de triángulos cuáles son las reglas del juego aquí empieza por la letra C empieza por la letra C qué es lo que me dice cuándo son semejantes o no unos triángulos empieza por C y termina en criterio criterios de semejanza ¿alguien se acuerda cuáles son? lado, lado, ángulo, ángulo no escuché Mariano no, no te escuché lado, lado lado, lado, lado proporcionales todos los lados proporcionales ¿qué otro? ángulo, ángulo, ángulo ángulo, ángulo ángulo ¿cómo tienen que ser los ángulos? proporcionales o iguales iguales perfecto ¿y qué otro tenemos? lado, ángulo lado al final estas semejanzas se puede hacer prácticamente de cualquier forma pero por lo general se toman estos tres ángulo, lado, ángulo teniendo dos ángulos iguales y lado proporcional ¿ok? lado proporcional los ángulos iguales ¿ya? pero yo también podría tomar lado es decir lado, ángulo, lado ¿ya? los lados proporcionales y el ángulo igual me aseguran también que sea semejante ¿ya? entonces estos son los criterios de semejanza y ahora y ahora yo voy a comparar en la figura uno que tengo me dice el segmento AD y BE o sea AD y BE son estos dos intersecta en C AB es paralelo a DE AB es paralelo a DE y el triángulo ABC me preguntan si siempre va a ser semejante al triángulo de EC ¿verdadero o falso? ¿quién me dice? ¿qué puedo ver yo con estos dos triángulos? ¿qué criterio puedo ver yo ahí? ¿qué criterio puedo ver yo ahí? les ayudo cuando ustedes tengan dos rectas paralelas busquen los ángulos ¿ok? busquen la equivalencia entre los ángulos es decir este ángulo que está aquí arriba a la izquierda va a ser igual a este que está aquí abajo a la derecha ¿por qué? porque son alternos internos ¿ya? entre dos paralelas el que está a la izquierda por dentro de la paralela o a la derecha por dentro de la paralela son alternos internos esos son iguales ¿ya? ¿se entiende esto o hay dudas? ¿se entiende o hay dudas? se llaman alternos internos vamos a ponerlo aquí alternos internos para que se acuerden alternos internos esos dos ¿ya? de la misma forma por alternos internos yo voy a tener el ángulo en B vamos a llamarlo beta va a ser igual a este otra vez son alternos internos ¿ya? vamos a escribirlo también otra vez alterno interno ¿ya? y me va a faltar un ángulo ¿cómo puedo asegurar yo que el otro ángulo también es igual? ¿quién me dice? ¿cómo sé yo que este ángulo es igual a este? ¿cómo se le llama a ese par de ángulos? ¿no lo sabe? se llama opuestos ajá Mariano iba a decir algo ¿no? se llama opuestos por el vértice ¿habían escuchado eso alguna vez muchachos? no lo había escuchado o Mariano ¿se te olvidó? es normal si se te olvidó es normal ¿ok? esas son cosas que pasan pero estas son cosas que estoy seguro que vimos el año pasado ¿ya? así es que eso tienen que saberlo muchachos vayan anotando los ángulos alternos internos son entre paralelas cuando ustedes tienen AB es paralelo a DE entonces alterno interno porque está por dentro pero intercambiado por eso es alterno lo mismo con el V y TR ¿ya? están por dentro de las paralelas pero intercambiado no está por arriba y luego está por abajo ¿ya? y el otro ángulo que es el verde se llaman opuestos por el vértice porque son dos rectas que se cruzan entonces lo que está opuesto contrario se llama opuesto por el vértice y son ángulos que son iguales también por ángulo 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 entonces esto va a ser semejantes pero hay que verificar ajá dígame Paula ¿cómo era que se llamaban ángulo externos internos? alternos internos dice aquí alternos internos ya alternos internos y el que está en verde se llama opuesto por el vértice ¿ya? ahora ajá hay que verificar que esta semejanza esté bien escrita yo veo la A es de alfa corresponde con la D en alfa está bien la B es de beta corresponde con la E en beta está bien y la C es el que tiene el tercer ángulo igual así que está bien planteada por lo tanto ese es siempre verdadero ¿se entendió este ejercicio? este es verdadero voy a ponerlo aquí verdadero este es verdadero ahora voy con el segundo ¿será verdadero o falso? ¿qué me dan aquí? ahí están los dos triángulos están dibujados bonitos chéveres todo chévere me dicen que AB es paralelo a ED ¿ok? A está en S es decir A está aquí es un punto de ese segmento AC de S y B está en CD está bien me plantean la correspondencia de esos dos triángulos el pequeño y el grande yo tengo que comparar sus ángulos otra vez así que vamos a irle poniendo nombre a esto de otro color a este lo voy a llamar alfa porque está en A ¿cómo es el ángulo en A con el ángulo que está aquí en E? son ángulos entre paralelas pero ya no son alternos internos ¿qué son? se llaman correspondientes muchachos son iguales también correspondientes porque están del mismo lado de la paralela y del mismo lado de la secante fíjense que los dos están a la derecha de la paralela y arriba de la secante están del mismo lado corresponden ¿sí se entiende? ¿sabían ese nombre o no lo conocían? díganme la verdad ¿habían escuchado algo de esto? yo lo mencioné en el ejercicio anterior pero no sé si ustedes lo habían visto antes deberían saberlo ahora lo mismo lo mismo que pasa con alfa también va a pasar aquí con beta vamos a ponerle color si este es beta este es beta también son correspondientes están del mismo lado de la paralela y del mismo lado de la secante los dos están a la derecha y los dos están por abajo entonces son correspondientes ángulos correspondientes y el tercer ángulo va a ser igual porque este es el mismo ángulo para los dos triángulos es un ángulo común para los dos vamos a ver así ángulo común no es que sea un nombre ¿ok? no es que ángulo común sea un nombre pero esa es la explicación ángulo común el por lo tanto los dos triángulos van a ser semejantes por el criterio ángulo 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 y yo voy a comparar que esté bien hecho la A corresponde con la E está bien la D corresponde con la B está bien y la C corresponde entre ellas dos por lo tanto está bien planteado y quiere decir que esto es verdadero ¿ya? llevamos dos verdaderos este es verdadero también verdadero ahora voy con el último ¿qué me dice aquí? ¿qué me dice este dibujo y esos datos que están ahí abajo? ¿quién me ayuda a leer? rápido rápido ¿quién me está diciendo ese dibujito ahí? ¿qué significa esto? ¿qué significa esto? ¿qué significa eso? Sebas activa el micrófono ¿qué significa este simbolito que está aquí abajo? no escuché Mariano ¿qué significa ese simbolito que está ahí abajo? no escuché si alguien dijo algo no escuché nada Mariano lo escribió al chat está bueno Sebas ¿estás ahí? activa el micrófono Sebas por favor ok como Mariano dijo por ahí por el chat esto significa perpendiculares ok esto significa vamos a escribirlo de otro color ¿no? significa perpendiculares cuando dos ángulos o dos segmentos son perpendiculares ¿qué significa eso en español? en cotidiano ¿qué significa perpendicular? ¿cuándo dos segmentos son perpendiculares? cuando forman un ángulo recto ok lo contrario a paralela es perpendicular recuerden eso las paralelas nunca se tocan los perpendiculares se tocan formando un ángulo recto o sea se tocan medio a medio ¿ya? eso es perpendicular ¿se entendió? ¿se entendió? por lo tanto si este ángulo es recto este ángulo de aquí también va a ser recto y ahora yo puedo comparar los ángulos agudos vamos a llamar a este alfa si este es alfa ¿cuándo va a valer este otro ángulo? el que le falta ese triángulo ADC ese que le falta ¿cómo se va a llamar? ¿se va a llamar alfa o le ponemos otro nombre? ¿qué opinan ustedes? no sé si ese ángulo es lo que le falta alfa para llegar a 90 ¿ya? o sea es 90 menos alfa déjame ponerlo en azul 90 menos alfa vamos a llamarlo beta ahora si este es beta ¿qué va a pasar con este otro ángulo ángulo que está aquí? ¿si será alfa o no será alfa? ¿quién me dice? creo que también es más pequeño que alfa no necesariamente ¿ok? entonces lo sé en la figura en el dibujo con este dibujito tienen que tener cuidado ¿ok? porque en el dibujo pareciera que este ángulo es recto si este ángulo fuese recto entonces si serían semejantes ¿ya? porque como beta más este ángulo suman suman 90 grados entonces aquí estaría alfa y el otro ángulo sería beta sería beta y ahí serían semejantes ¿cuál es el error que estoy cometiendo para escribir esos dos ángulos aquí? el error que estoy cometiendo es que estoy suponiendo que es un ángulo recto porque en el dibujo pareciera que es recto pero yo no puedo suponer eso a menos que me lo digan explícitamente ¿ok? a mí me tienen que decir el ángulo en C es un ángulo recto si no me lo dicen no puedo suponer ¿ya? por lo tanto si ese no es recto yo no sé nada y ahí muere ahí queda yo no sé nada de los otros dos ángulos puedo plantear estos dos por aquí puedo plantear los otros dos por allá pero no puedo compararlos entre ellos entonces no son semejantes estos dos triángulos ¿ya? serían semejantes si este ángulo de aquí puede ser recto ¿se entendió? sí o no se entendió dígame la verdad este es falso no son semejantes vamos a escribirlo no son semejantes porque no sé si el ángulo en C es recto si me dijeran que es recto sí serían semejantes pero como no lo sé ahí quedó ¿ya? por lo tanto aquí siempre el verdadero van a ser uno y dos nada más la tres no ¿vamos bien? ahora pasemos al siguiente ejercicio ok ejercicio dos rápido rápido dice en el triángulo ABC de la figura junta D es paralelo a CB aquí me dicen eso es paralelo 1 si CB es igual a 28 CB es igual a 28 vamos a escribirlo aquí vamos a escribirlo en negro no me gusta este vale 28 CD vale 7 es este que está aquí AE vale 12 es este de aquí y D vale 16 entonces X menos Y es igual a cuánto ¿ya? me están pidiendo encontrar cuánto vale la X cuánto vale la Y y cuánto vale esa resta ¿ya? pregunto ¿qué puedo saber yo de estos dos triángulos? ¿son semejantes sí o no y por qué? ¿son semejantes sí o no y por qué? busquen los ángulos alfa es común para los dos el beta es correspondiente que aquí no me dicen que es recto así que no puedo considerar que sea recto este es beta ¿ya? y el tercer ángulo va a ser gamma que también corresponde son correspondientes por lo tanto por criterio ángulo 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 son semejantes ¿se entendió? ahora ¿cómo puedo comparar estos lados? ¿cómo puedo compararlos? ¿cuál es la correspondencia que hay entre ellos? ¿cuál es la correspondencia que hay entre ellos? ¿cuál es la correspondencia yo por ejemplo de los lados que yo conozco completo yo me puedo puedo empezar por ahí o sea conozco este 16 que está completo y corresponde con el 28 los conozco de ahí yo puedo sacar cuál es la razón de semejanza ¿ya? vamos a dividir la razón de semejanza pueden llamarla R o K como ustedes quieran es 28 de 16 ¿quién me dice cuánto es? ¿cómo queda esa fracción? simplifiquenla ¿qué número divide al 28 y al 16 al mismo tiempo? el 4 el 4 ¿qué te queda? 28 entre 4 7 cuartos va a ser 24 perfecto esa es la razón de semejanza 7 cuartos ¿ya? es decir si yo multiplico 16 por 7 cuartos me da 28 por lo tanto la Y va a ser igual Y va a ser igual al 12 ah pero ya aquí hay un problema este no tenía que haber calculado la razón así porque yo porque yo puedo comparar el más pequeño con el triángulo grande en este caso es 12 más Y vamos a hacerlo ya ya tenemos el 7 cuartos así que vamos a plantear 7 cuartos que era el grande entre el pequeño va a ser igual a 12 más Y dividido entre 12 ¿se entiende lo que dice ahí? el triángulo grande que le corresponde a B en el pequeño es el 12 nada más ¿ya? y ahora voy a establecer la correspondencia de este lado más largo en el lado más largo sería X más 7 corresponde con la X nada más ¿si se entendió? estoy comparando grande con pequeño ¿vamos bien? ahora teniendo esta igualdad yo puedo trabajar con esto para despejar la Y ¿ok? el 12 lo voy a pasar multiplicando me queda así 12 más Y es igual a 12 multiplicado por 7 dividido entre 4 7 dividido entre 4 simplifiquemos muchachos ¿cuánto es 12 entre 4? 3 3 ¿y cuánto es 3 por 7? 21 21 21 y el 12 que está sumando pasa al otro lado ¿cómo? restando restando 21 menos 12 ¿cuánto será? 9 9 perfecto ya tengo el valor de la Y ahora voy a hacer lo mismo pero con la X entonces para tomar la X yo voy a tomar esta igualdad y esta igualdad ¿ya? voy a tomar así completo la X pasa para allá multiplicando me va a quedar así 7X igual a 4 multiplicado por 12 más Y ¿se entiende lo que dice? ¿o no se entendió? se entendió ¿ya? ok resolvamos Mariano 4 por 12 ¿cuánto es? 48 ¿y 4 por Y? 4 Y ah pero ya va yo me equivoqué ya va ya va no era el 12 más Y me equivoqué era con la X era la de la X vale discúlpenme me desconcentré la X pasó para allá multiplicando aquí me va a quedar en el paréntesis X más 7 discúlpenme el error voy otra vez con la multiplicación 7X va a ser igual 4 por X 4X ok y 4 por 7 28 28 ahí estamos despejamos la X estas 4X que están sumando pasan para el otro lado ¿cómo? restando restando me quedan 3X es igual a 28 es decir que la X va a valer 28 tercios ¿se entendió? eso es un número feo no se puede simplificar ahí quedó 28 tercios ahora me están pidiendo X menos Y por lo tanto X menos Y va a ser igual ¿la X cuánto vale? 28 tercios 28 tercios ¿y la Y? 9 9 ¿ustedes saben restar eso? sí ajá ¿cuánto dará? primero se le pone se le puede poner el denominador al 9 y daría 1 se multiplican los denominadores y luego se hace cruzado restando yo no le pongo el 1 yo de una vez multiplico aquí 3 por 9 y lo resto con el 28 o sea 28 menos 3 por 9 ¿cuánto es? un tercio va a dar un tercio perfecto eso va a dar un tercio ¿y cuánto es un tercio? ¿cuál es la respuesta correcta? 3 un tercio no es 3 de hecho el 3 ni siquiera está en la respuesta ¿qué número le multiplico al 3 para que me dé 1? ¿cuánto es 1 dividido entre 3? ¿cuál será la respuesta? 0,3 o sea la D dices tú esa la E ¿y por qué? si me dijiste 0,3 0,3 periódico ahora sí ok un tercio tienen que aprenderse la memoria les he dicho varias veces ese número se usa mucho es 0,3 periódico si no se lo saben de memoria hagan la división 1 dividido entre 3 es 0,3 periódico porque se repite el 3 infinitamente si ustedes marcan aquí la respuesta D está mal ¿ya? la respuesta es la E ¿se entendió Paola? sí perfecto ok vamos a ver cómo estamos de tiempo nos da chance de hacer uno más vamos a hacerlo rapidito no sé qué tan fácil esté vamos a ver en la figura junta L1 es paralelo a L2 es decir la recta que está arriba es paralela a esta como son paralelas ya yo sé que puedo plantear la los ángulos estos son alternos internos estos son correspondientes perdón opuestos por el vértice son opuestos por el vértice y el otro también va a ser el alterno interno o sea que sí son semejantes ¿ya? esos dos triángulos son semejantes el tema es quién corresponde aquí dice a E vale 3x más 2 ya me lo dieron ahí en el dibujo E vale 5x menos 3 me lo dieron en el dibujo C vale 6 me lo dieron en el dibujo E vale 4 también me lo dieron en el dibujo ¿cuánto vale 2x entre 3? necesito saber primero cuánto vale la x y después sustituyo en esa fórmula que me están pidiendo el tema es quién corresponde con quién como les dije ahorita yo voy a tomar 5x menos 3 es el lado que está entre el azul y el amarillo corresponde con el 6 porque está en el azul y el amarillo ¿si se entiende? esos dos corresponden por lo tanto yo escribo 5x menos 3 dividido entre 6 va a ser igual ¿quiénes son los otros dos que corresponden? ¿quiénes son los otros dos que corresponden? el 3x más 2 ¿con quién corresponde? ¿a quién le toca? está entre el azul y el rojo ¿cuál es el que está entre el azul y el rojo? Mariano dijo algo pero no lo escuché ¿con quién corresponde Mariano? rápido se nos acaba se nos acaba el tiempo sí con el 4 con el 4 fíjense que está o sea fíjense en los colores muchachos yo por eso uso lápices de color aquí rojo y azul son los dos ángulos que están en el 3x más 2 el rojo y azul están corresponden con el 4 ¿ya? además yo estoy tomando el triángulo de arriba con respecto al de abajo entonces yo tengo que respetar ese orden si yo puse 5x menos 3 dividido entre 6 entonces es igual a 3x más 2 dividido entre 4 en ese mismo orden si yo cambio el orden me estaría equivocado así que pongo aquí 3x más 2 dividido entre 4 y ahora resolvimos yo voy a multiplicar cruzado primero este 4 pasa para allá multiplicando este 6 pasa para allá multiplicando ¿ya? me queda 4 por 5x menos 3 y 6 por 3x más 2 rápido ¿cuánto da eso? 4 por 5x menos 3 ¿cuánto da? 4 por 5x 20x menos ¿cuánto? 4 por 3 12 12 6 por 3x 18x 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 más 6 por 2 12 12 ahora voy a pasar las x a la izquierda y los números a la derecha me va a quedar 12x es igual a 24 porque el 12 que está restando pasa para allá sumando 24 por lo tanto x vale 24 entre 2 ¿cuál es la mitad de 24? 12 12 listo si ya sé que x vale 12 ahora yo puedo sustituirlo en la formulita que me están pidiendo ahí lo que me están pidiendo es 2 voy a escribirlo de este lado entonces 2x sobre 3 va a ser 2 por 12 entre 3 ¿cuánto es eso? 8 8 8 y ahora me están pidiendo escribirlo como potencia de base 2 ¿cómo escribimos el 8 como potencia de base 2? 12 elevado a 3 eso es muy bien esa es la respuesta correcta por lo tanto vamos a tener aquí la opción B ¿se entendieron bien estos ejercicios muchachos? se entendió bien perfecto les voy a enviar un par de ejercicios adicionales por si acaso quieren animarse a practicar un poquito después de la clase anímense si tienen dudas como siempre muchachos escríbanme al whatsapp estoy a la orden por favor yo quiero que me escriban quiero que me pregunten quiero que participen anímense yo estoy a la orden siempre si quieren ver otros ejercicios quieren otros temas distintos de los temas que estén viendo ustedes en el colegio lo que sea pregúnteme que yo estoy aquí para ayudar así que nada muchachos me despido por hoy pero les mando un abrazote grande para ustedes para su familia pórtense bien y nos vemos el jueves a la misma hora chao chao Paola chao María chao profe no profe un abrazote chao